Hola, qué tal, qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te voy a enseñar a compartir una tarea, una actividad con tus estudiantes, de tal manera que utilicen tu plantilla. Es darles los primeros pasos para poder editar algún documento que requieres para alguna actividad que vas a realizar y que quieres que el proceso se vea unificado o que se vea homogenizado, que tengan un mismo estilo de diseño, pero que ellos le pongan la información personalizada, ¿de acuerdo? En mi caso, en la primera rúbrica que me pide mi clase en biología es que realicen un cartel que sí o sí, pues debe de tener para todos el nombre de los efectos de las ciencias biológicas en la vida cotidiana, ¿ok? Y bueno, debe de traer la definición de biología, el objeto de estudio, la importancia de la biología y ramas de la biología, ¿de acuerdo? Entonces, yo a mis estudiantes les doy acceso a este documento que está en Canva, que lo he hecho de tamaño carta, ¿ok? El diseño es tamaño corta, ¿por qué? Porque realmente no va a ser un póster que van a, que vamos a imprimir y van a pegar en algún espacio grande, sino que va a quedar dentro de su manual, de su carpeta de evidencias y entonces quiero que sea impreso en una hoja tamaño carta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso escogí ese tamaño. Recuerda que para crear, pues, en los diseños, tú aquí puedes escoger en el inicio de Canva, por supuesto, ¿ok? Tú puedes escoger cualquiera de los diseños que tú quieras. En mi caso, yo escogí un documento A4 vertical, que es el tamaño carta que utilizamos aquí en México. Y bueno, sobre él, yo he utilizado este diseño, pero por supuesto, en la parte de diseños, tú puedes aquí buscar el que tú requieras, el que se acomode más a tu materia. En fin, lo que tú vayas a utilizar, a lo mejor un tipo post, un tipo historia, el material que tú quieras, algunas cartas, no lo sé. El punto aquí que te voy a enseñar es que, bueno, es importante, por ejemplo, yo esta parte sí quiero que la editen porque pueden cambiarle el tipo de letra y todo, pero esta no quiero que la editen, esta quiero que sea fija, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres que algo sea fijo, que el estudiante no pueda o no lo mueva, vas a dar clic derecho, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en esta, clic derecho y le vas a dar clic en bloquear, ¿de acuerdo? Y ya está bloqueada la imagen, entonces ya no la van a poder editar, así que yo puedo tocar aquí y ya le doy desbloquear y entonces ya la pueden editar, ¿ok? De primera instancia, por supuesto que podrán dar clic derecho y desbloquear, pero bueno, darle las instrucciones también de que, por favor, no, este, no editen todo lo que está bloqueado. Por ejemplo, aquí abajo, yo tengo bloqueado esta parte donde dice nombre, grupo y aquí voy a bloquear, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Entonces, lo voy a dar bloquear y bloquear para que se quede para todos los pósters que van a ser mis estudiantes, estos carteritos que van a ser mis estudiantes. Sin embargo, bueno, aquí en cada una de estas son las sugerencias para que sigan el proceso de la rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, mire, yo aquí tengo mi rúbrica, elaborar un cartel que diga que son los efectos de las ciencias biológicas y aquí viene que debe tener el título, objeto de estudio, ramas de la biología, etcétera. Entonces, para ayudarles a cubrir ese proceso del diseño, bueno, yo he hecho esta guía y he bloqueado, pues, los objetos, ¿no? Diciéndoles, por supuesto, y aquí viene este cuadro que les dejo hasta el final, así lo pongo en grandote para que les estorbe, ¿ok? Y bueno, vamos a ponerle aquí un tamaño 50 de letra, ¿no? Un poquito más chico, que les dejo esta imagen hasta arriba, ¿no? Esta, que se recuerda que esto es una guía que tú debes o puedes editar a tu gusto y conocimiento. No olvides seleccionar esta figura y eliminarla, ¿no? Para que la toquen y le den eliminar y ya comiencen a editar, ¿no? Se ve que estorba mucho, por supuesto, se lo vamos a dejar aquí enfrente. De hecho, mira, ahí como que se interrumpe el otro, entonces déjame tocarlo, posición, y lo vamos a mover hasta adelante. Ahí está. Entonces, ya, una vez que yo ya tengo mis indicaciones donde borra tu texto y escribe tu definición de biología, etcétera, las indicaciones que ya escribo ponerle en el diseño a tus estudiantes, ahora sí, viene la parte de cómo logro compartirla en Microsoft Teams o en Google Classroom sin que comparta un solo diseño y que todos editen sobre ella, o sea, que cada persona tenga su propio diseño, que eso es lo importante, porque luego compartimos como plantilla y me editan la original y entonces es un desastre. Bueno, pues, número uno, lo primero que debes de saber es que debes de tener una cuenta de Canva educación, ¿ok? Aquí abajito, si te das cuenta, donde dice que es mi equipo, dice educación. Si no sabes cómo obtener tu cuenta gratuita de Canva Pro Educación, porque sí, así es, Canva te da una cuenta gratuita con todo el acceso a todas las cosas pro, por supuesto, solamente hasta, bueno, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Universidad no da la cuenta pro, solamente hasta la parte de bachillerato. Escríbeme en los comentarios si quieres saber cómo obtener esta cuenta gratuita para que yo te pueda apoyar, ¿de acuerdo? Y, bueno, ¿por qué te lo digo? Porque si tienes una cuenta cualquiera, esta es una cuenta cualquiera de Canva que no está configurada para una cuenta educativa, aún tengas la pro, pero no es educativa. Si tú la das compartir, aquí no te va a aparecer la parte que vamos a hacer, de tareas. Mira, nos vamos a ir, ya tengo mi modelo que yo voy a utilizar para cada uno de mis estudiantes y entonces lo voy a dar compartir. En compartir, bueno, aquí por supuesto ya viste que yo utilizo Microsoft Teams, pero vamos a los tres puntitos, ¿de acuerdo? Y voy a bajar un poquito más y vamos a encontrar aquí, en más opciones, la parte de tarea. O bien, en la parte de buscador vas a escribir tarea, ¿de acuerdo? Así es como vamos a compartir la tarea y le voy a dar clic. Luego dice, selecciona una opción. Bueno, puedes crear, cuando tienes la cuenta de educación, también puedes crear tus grupos en Canva, pero si te das cuenta, también puedes mandarlo a Google Classroom, a Microsoft Teams o algún sistema de gestión de aprendizaje, algún otro tipo de aula como Moodle, alguna otra que tú utilices porque te va a dar un link. En mi caso, por supuesto, yo utilizo Microsoft Teams y le voy a dar clic. Luego, aquí voy a escoger un diseño nuevo por cada estudiante, ¿ok? También podrías compartir solamente como instrucciones, es decir, el estudiante va a recibir un diseño, pero no va a poder editarlo, ¿ok? Y entonces va a poder crear un diseño en blanco. Y luego, trabajar en este diseño. Esto es cuando trabajamos a lo mejor en equipos y se lo mandas a cierta cantidad de personitas y que tú estás dentro de ese equipo para que estés viendo quién está editando y quién movió o qué hizo. En este caso, yo le voy a mandar uno a cada estudiante y le voy a dar clic en publicar. Como yo tengo ya aquí mi cuenta abierta de Teams en el escritorio, que es importante tener la aplicación abierta con la contraseña y todo, ¿ok? Aquí ya se me conectan automático a mi Microsoft Teams. Así que puedes compartir a una persona, a un grupo o a un canal. Así que tú sabrás si vas a hacer través en equipo, seguramente tienes algún grupo seleccionado, ¿ok? O si solamente se lo vas a pasar a una persona o bien lo puedes crear completamente y ya te crean automático una tarea, ¿de acuerdo? En Microsoft Teams. En este caso, no es una tarea, es una sugerencia. Quien quiera utilizar mi diseño, lo va a utilizar. Quien no lo va a hacer a su propio gusto, ¿ok? Así que yo lo voy a dar como compartir este con un canal, ¿ok? Y aquí voy a escribir el nombre de mi grupo. Así que voy a dar clic aquí y voy a escribir a este grupo a quien le voy a compartir. Así que voy a escoger este. 306, identificación de la biodiversidad y le voy a dar compartir. Y así de rápido ha sido compartido mi publicación. Aquí le puedo dar ir a Teams, le voy a dar cerrar, ¿ok? Y yo me voy a ir acá a mi espacio. Vamos a mis equipos para que confirmemos, ¿ok? Así que aquí está 306 y mira, ya se ha compartido para que cada estudiante realice su propio diseño. Ahora, yo lo que hago también para agregarle un poquito más de atractivo al mensaje, ¿ok? Es que le voy a dar en los tres puntitos y le voy a dar clic en editar del mismo mensaje, ¿ok? Y luego aquí, en donde dice formato, doy clic y en la parte superior, en nueva conversación, le voy a dar clic a anuncio. En anuncio le voy a poner, pues, es para llamar un poquito más la atención, tu propio diseño, ¿ok? Sugerencia, sugerencia de... Ok, y bueno, a mí porque me gusta hacerlos un poquito más atractivos. De hecho, si tú quieres, todos estos banners que ves aquí ya están hechos a la medida de Teams. Y bueno, yo tengo un tutorial en el cual puedes descargar todos estos banners que estoy utilizando. Mira, por ejemplo, este es Science, abrir. Y entonces le voy a dar listo. Y ya los tengo para que esto sea más atractivo. Vamos a esta parte donde marcar como importante y le voy a dar palomita. Y entonces ya se ve diferente, ¿ok? Edita tu propio diseño, sugerencia de Canva. Y aquí mi estudiante le va a dar clic. Y entonces se verifica el enlace. Y ahí te dice, te compartió una plantilla creada por, bueno, en este caso tu maestra. Ahora utiliza la plantilla y comienza a editar. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, si te das cuenta, mira. Todos tienen como banners distintos. ¿Ok? Así que si tú quieres también por ahí el comercial, ¿no? De tener estos banners para tu Microsoft Teams. Bueno, pues también ahí escríbeme en los comentarios. Y te comparto, por supuesto, también ahí en los comentarios. El link para que puedas acceder a este tutorial y tengas esos banners. Muy bien. Entonces, así es como funciona el que tú puedas compartir de manera personalizada cada uno de los diseños. Y así cada estudiante va a poder realizarlos. Por supuesto, también te hago la invitación a que me sigas en Canva. He sido nombrada por Fortuna, una educadora, bueno, editora de educación para Canva. Así es, así que bueno, acabo de iniciar. Tengo algunos seguidores aún. Acabo de iniciar. Tú puedes buscarme en canva.com diagonal mvz Laura Sánchez y podrás tener acceso a todos mis diseños. En general, yo estoy produciendo diseños de química, de biología y próximamente de algunas otras materias para ayudarte justamente a que ya nada más des clic. Y utilices mis plantillas, como ves. Así que, pues sígueme. Te vas a mi perfil y ahí le vas a dar seguir. Y bueno, para mí sería un honor tenerte en contacto también por medio de Canva. Y estoy súper atenta a tus comentarios. La verdad es que esta forma de compartir en Canva es maravillosa porque, bueno, ayudas a tus estudiantes a comenzar en este desarrollo con la parte tecnológica. A tener unos diseños más estructurados, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, pues presentan mejores trabajos. Tienen una mejor inspiración. Vaya, hay muchísimas cosas que hemos descubierto con Canva. Soy mvz Laura Sánchez. No olvides compartir, dar like y, por supuesto, seguirme en todas mis redes. Así me encuentras como mvz Laura Sánchez. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. También aprovecho, si tú quieres invitarme a tu escuela a dar aquello de una conferencia, pues me puedes encontrar en todas las redes como mvz Laura Sánchez. Me mandas un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, para mí sería un placer conocerte. Gracias. 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 Gracias.